Mírala, es una cualquiera, sexy vi bailando no frena Suéltala, debes pensarlo, si no me salgo Suéltala, 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 solo quiero volverte Suéltala, 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 suéltala Suéltala, 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 suéltala Solo quiero volverte Suéltala, 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 suéltala Suéltala, suéltala Suéltala y entreguela pa' mí, así Venga ojalá no te lleve No importa quién te vea pa' luego irnos de aquí Me quiero afeitarita con aromas cheristi, baby Hacer mi coche pa' mí, esta noche te voy a hacer sentir, baby Y no me llames mal nada, lo que pasó se queda aquí, baby Hacer mi coche pa' mí, esta noche te voy a hacer sentir, baby Y no me llames mal nada, lo que pasó se queda aquí, oh, oh Suéltala, 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 suéltala. Después te lo pruebe y se podrá fijar Que ya me lo pide, se brota la pena Y me pasa por qué, porque subo la antena Porque me está esperando Tanto mamá y dejo de estar molestando ¿Qué pasa contigo? Mi cabeza repito, escucha bien lo que digo Suéltala, suéltala, suéltala Dale, suéltala Solo quiero volverte Suéltala, suéltala, suéltala Dale, suéltala Suéltala, suéltala, suéltala Dale, suéltala Solo quiero volverte Suéltala, suéltala, suéltala Dale, suéltala Oye mami, aprovechemos el tiempo Que el tiempo que se va no vuelve Tú sabes cómo es que es Hablarte claro, mera Vamos a ponernos rebeldes Vamos a quemarle un poco de verde Yo sé que no está buena, pero eres un resuelve De los ejemplos que quedamos No quiero volver a verte Amarrarme con mujer Me ha traído mala suerte No me importa que me trate con desprecio Y no importa de la forma en que me miras Si amores como tú no tienen precio Se encuentran al doblar de cada esquina Por eso vacilas Más que la vida es una sola Y si te gritan puta Grítale que se joda Rompiendo las consolas Ñeco flow con tonilón Metiéndole bellaco con un flow super cabrón Suéltala, suéltala, suéltala Dale, suéltala Solo quiero volver a entrar Suéltala, suéltala, suéltala Dale, suéltala Coméntela Suéltala, suéltala, suéltala Dale, suéltala Solo quiero volver a entrar Suéltala, suéltala, suéltala Dale, suéltala Suéltala, suéltala ¡Suscríbete al canal!